Oh, yeah, yeah. Oh, 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 Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. Domitulale de Arantes y Rolo. Y de Caribe Somal, oui, comme dice. El piso por buena vez a ver Miami me lo confirmó Y el seruco de fechuela Puerto Rico me lo regaló Y la tocora me se riquera Con mi guitarra ya del pibó Con mi guitarra me lo suena Y en el Caribe somos tuyos Un santuizados a ti La que son tijeras, la que son tan divinas Pero con otro, la llena van a la Argentina Van a matar las autoras, el favor y la rupina Y un ruego en Paraguay, el maromo en Costa Rica Vuelve en ella y el amor Pues si está cariño El moro se está mudando A la mierda de los latinos El piso por buena vez a ver Miami me lo confirmó Y el seruco de fechuela Puerto Rico me lo regaló Y la tocora me se riquera Con mi guitarra ya reivindicó Con mi guitarra y Venezuela Y el caribe somos tuyos Con mi guitarra Vamos a Fortimana La fiesta es tristeza Llama a Miquelagua El Salvador te muela Los canales de Cuba Si el mundo se libera Si tú eres canario Yo lo dice Pon la mano arriba Y el sol será esa manera Mañana y me lo conquistó Y el saldo de su churre Puerto Rico me lo regaló Y la sabora me regalara Con mi rica raya de pibón Con mi rica solo viene en suena Y los caribes somos tú y yo Y te colgó la gozadera Y a mí me lo confirmó Y a la boca de mi chuela Y a la boca rico me lo regaló Y la sabora me regalara Con mi rica raya de pibón Con mi rica solo viene en suena Y los caribes somos tú y yo ¡Viva! Los canarios que levanten las manos ¡Arriba a los canarios! Y la sabora me regalara Con mi rica raya de pibón Y a la boca rico me lo regaló Y la sabora me regalara Con mi rica raya de pibón Con mi rica solo viene en suena Y los caribes somos tú y yo Y te colgó la gozadera Y a la boca rico me lo confirmó Y a la boca rico me lo regalara Y a la boca rico me lo regalara Y la sabora me regalara Y a la boca rico me lo regalara Con mi rica solo viene en suena Y a la boca rico me lo regalara 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 ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Gracias! ¡Se ganen con la trompeta! Gracias.